Muchas pollas Es como una, me meto ¡Ey! ¡Ey! Si me gustan las pollas No, 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 ey No, no, no ¡Ey! ¡No se puede! Laco, la titi me pregunto Si me gustan las pollas No, por favor Esto es difamación, esto es difamación Me las voy a meter todas Por el culo No, 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 no ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?